Es miércoles 22 de enero y ahora empezamos titulares. Hoy se ha inaugurado la Feria Internacional de Turismo de Madrid, una cita en la que se presentan las mejores propuestas turísticas y es que el turismo se ha convertido en un pilar fundamental de nuestra economía. El sector turístico en la Comunitat ha registrado un incremento interanual del 11,4% en 2013, un dato muy positivo. Sobre todo nos visitan franceses e ingleses, aumentado la presencia de turistas de países nórdicos y de rusos también. El contacto con agencias internacionales es uno de los objetivos del Patronato Provincial de Turismo. En el stand regional también cobra protagonismo Castillo Ruta de Sabor, pues harán demostraciones gastronómicas en directo. Gran parte de los municipios castellonenses han acudido a esta feria. Por ejemplo, Peñíscola ha participado en el Foro de Liderazgo Turístico de Exteltur, Muncofa ya es una histórica en Fitur, Almasora también promociona sus atractivos turísticos. También Baiduxo o Burriana, los municipios aprovechan este encuentro internacional para dar a conocer sus mejores atractivos turísticos. La audiencia reabre el caso del accidente de Metro de Valencia, que costó la vida a 43 personas en el año 2006. Más de 68 millones de euros destinará la Consellería de Bienestar Social a los centros de discapacidad de la comunidad. Se promueve una campaña de recogida selectiva de envases. Los tres consorcios participan en esta iniciativa que cuenta con una inversión de 120.000 euros. La Cámara de Comercio de Castellón ha impartido un curso para aprender a buscar clientes a través de Internet, sobre todo de Latinoamérica. El Pleno de Oropesa modifica un millón de euros para tratar de evitar la demolición del edificio Bernat. En Vila Real, Vila Beca prevé incorporar formación dual para empresas y crear también becas internacionales. Desde el Partido Popular de Vila Real cuestionan el presupuesto aprobado, pues consideran que podría llegar a crear un agujero de 1,6 millones de euros. Onda solicitará al Consej que retire el copago del centro ocupacional El Moli. La OMIC ha conseguido la devolución de 4.500 euros a consumidores de Benicarlo. Vila Fames forma parte de los proyectos prioritarios del Consej para disponer de gas natural. En Alcalá de Chisverte, el ayuntamiento ha repartido 2.000 euros entre los vecinos para dinamizar el comercio local. Información y mediación hipotecaria atiende a 260 familias y finaliza 17 casos con acuerdo en la Baiduisho. Los institutos de la Baiduisho acogen una exposición sobre el holocausto. En Almasora se ha organizado un curso de cocina que contará con la participación del exconcursante de Top Chef, Vicente Kupertorer. Indesense es el grupo ganador de la primera eliminatoria de la sexta edición del concurso Rockpenat. Nosotros despedimos nuestros titulares de hoy y les invitamos a que sigan la actualidad en arrodalia.es.